Hola, mi nombre es Liriana Rayo, yo soy doctora en Antropología Social y hace bastantes años que dirijo un equipo de investigación en la Facultad de Filosofía y Letras, donde trabajamos los temas de Estado, de políticas públicas y de políticas culturales. Y los quiero invitar a participar de este seminario que se llama Políticas Culturales en América Latina, Teorías, Modalidades y Estudio de Caso, para trabajar fundamentalmente algunas cuestiones que me parecen importantes, de modo de contribuir a la formación de un pensamiento crítico en nuestra región respecto de lo que tiene que ver con los derechos culturales y la construcción de la ciudadanía cultural. Los contenidos del seminario van a tratar acerca de las definiciones del Estado, de la formación de nuestros Estados-Nación en América Latina y en Argentina, y por lo tanto de la constitución de sus políticas públicas y sus políticas culturales. La otra cuestión importante es las orientaciones de los organismos internacionales de crédito, básicamente de la UNESCO, que de unos años a esta parte están tomando la cultura como un recurso para el desarrollo. Entonces también es importante discutir qué tipo de desarrollo y cuáles serían estas orientaciones que están direccionando las políticas culturales en nuestros países. Vamos a trabajar entonces el concepto de cultura desde una perspectiva antropológica amplia, para poder así dar cuenta de otro de los temas fundamentales que es el de los derechos culturales. Derechos culturales entendidos como los derechos humanos, como parte de los derechos humanos, pero que se constituyen en una herramienta para la construcción de la ciudadanía cultural. Ciudadanía cultural que nosotros entendemos como esta posibilidad de participación de las grandes mayorías de nuestros pueblos en la definición de los modelos de Estado y sociedad. Así que bueno, esto es más o menos lo que vamos a trabajar en el seminario. Los invito a participar. Vamos a tener además la oportunidad de visitar una institución pública que gestiona política cultural para también interiorizarnos de cuáles son los problemas y los logros de la gestión desde la perspectiva estatal de la política cultural. Muchas gracias. Gracias. Gracias.